Un lago en el cielo, quiero ser suave, para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua, huele que no haya cervezas, vamos despacio, para encontrarnos, el tiempo es la arena en mis manos, y sé por tus marcas, lo acto has amado, más de lo que trasmendiste. ¡Ay, qué hambre! ¡Ay, es que está tan sensible! ¡Son espejismos que aumentan la sed! Y si adelante, no me hagas caso, a veces no puedo, con la soledad, vamos mi pasión, para encontrarnos, el viento es la arena en mis manos, sé por tus marcas, cuánto has dejado, más de lo que prometiste, sentir algo que nunca sentiste. Sos el paisaje el más soñador, quizás tuviste las más sólidas tristezas, y no es un poco triste, cada vez que te he llamado, vamos mi pasión, para encontrarlos, tiempo es una arena en mis manos, un lago en el cielo, es mi regalo, para olvidar lo que hiciste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!